bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio en honor x7a por lo primero tenemos que mantener presionado el botón de encendido y de bajar volumen al mismo momento y no toquemos nada en la pantalla hasta que no se apaga a ver mantenemos presionado hasta que no se apaga y cuando ya se apaga de pues entonces soltamos los botones y esperamos hasta que se reinicia nuestro dispositivo y así ya como hemos forzado el reinicio aquí introducimos nuestro y es todo muchisca para ver este video dejara un gusto en comentario hasta la próxima